Hola, muchachos. Pensaste que no te vería. Esta es mi base 2B2T. ¿Qué pasó? Tengo algo que contarte. ¿Qué pasó? ¿Sabes a quién le pedí foto ayer? ¿A quién le pediste foto? A Silvi. Ok. ¿Y te aceptó o te dijo que no? Sí, te ayudo, pero a pie para ser legales. Ok. No como 23. ¡Vaya a la casa de Max! Es la rosa. Ok, viene la parca. ¡Corre! ¡La parca y un zombie! Espera. ¿Qué pasó? Tú sigue. Ok, ok. ¿Qué carajo? ¿Qué tal? ¿Te vas a mandar ruleta tú ahorita o qué? Es verdad que tú mandabas ruleta. ¿Qué estás haciendo? ¿What the fuck? Rompiendo la magia solo porque es domingo. No. No chame a mí en domingo. Ok, voy a mi casa que me sienten seguro. Vengo. Suerte, suerte. ¿Qué tal? Ahorita manda ruleta. Momento rebel, ¿no? ¿Te imaginas? No pasa nada. No pasa nada, muchachos. ¡Hermano, sí era él! ¡Sí era él! ¿Qué carajo? No pasa nada, 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 no pasa nada. ¡Gracias!